Quiero que pase el tiempo Y yo sin decir lo que siento Y como tantas veces Si por eso me deseo Y para siempre esta vez Tengo que entender Que no puedo detener Lo que siento, lo presiento No, no te escudo yo Por mi cáncer Voy mejor Tus destinos Son hastíos Ahora navego Por el interior Desobedeciendo Desobediencia al fin El mejor gobierno Es el que gobierna menos Los hombres estén preparados para él Ese será el tipo de gobierno Es el que yo Y así Es el que yo No, no, no No, no No, no No, no Mente firme y avanza Ya no te escucho Por mi causa Voy mejor Tus destinos Son estilos Ahora navego Por el interior Desobedeciendo No 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 Gracias.